Las carreras STEAM son importantes ya que se encuentran directamente asociadas con la competitividad de un país y ya que estamos en una sociedad eminentemente tecnológica, Colombia requiere de capital humano formado para que puedan enfrentarse los desafíos globales para un desarrollo sostenible. Hemos trabajado el STEAM ya sea para mejorar o reutilizar recursos de los cuales no se ha encontrado un uso. Ayuda a los jóvenes a pensar profundamente y a tener la oportunidad de convertirse en innovadores, educadores y líderes capaces de resolver problemas. Los proyectos que desarrollo con enfoque STEAM Maker consisten en la generación de soluciones educativas a problemáticas en contexto principalmente ambientales que se encuentran alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos aprenden haciendo, aquí para este caso transformaron en bases de límpido y lo que hicieron fue la generación de un producto para este caso con aplicaciones en actividad física. Son el futuro y el desarrollo del país y están vinculadas a la globalización y a la sociedad del conocimiento. Además de que son claves para la innovación y la creación de empleos. Ha sido muy beneficioso esto porque me ha permitido, aunque sea con esto, crear cosas que me pueden brindar ayuda en un futuro. El Ministerio de las TIC ha generado convocatorias como Talento TI, en las cuales lo que hacen es fomentar procesos educativos condonables para potenciar carreras STEAM, lo mejor de estudiar carreras STEAM es generar soluciones de bajo costo vía diseño que impacten de forma positiva en la sociedad.